Bien, aquí estamos ya... Bien, perfecto. Bueno, aquí estamos ya en vivo, estamos en transmisión con el maestro cubano, gran pintor, toda mi admiración, el maestro Tomás Sánchez. Bien, primero una introducción, maestro Tomás y a quienes están aquí presentes. Mi nombre es Adrián Gómez, soy artista plástico cubano también, de San Alejandro también, un espacio que nos trae muchos recuerdos a todos. Yo estudié años en San Alejandro. Tomás estuvo en San Alejandro también y ahí pasó a la ENA, ¿cierto Tomás? También. En la ENA. Y bueno, soy profesor de la Facultad de Artes de la Distrital y tenemos un taller sobre pintura puntualmente. Bueno, esto se llama taller bidimensional, pero ya estamos dándole un nombre más adecuado. Y es un taller sobre pintura donde abordamos y trabajamos varias concepciones de imagen. Bueno, finalmente vamos al tema de varias técnicas, acrílico, óleo, etc. Pero la pregunta que tenemos es, ¿cuál es el lugar de la pintura en el ámbito contemporáneo, en el contexto contemporáneo? Digamos, dado que es una universidad de gente joven que está también en interacción con cuestiones de contemporaneidad bastante importantes. Con un mundo en el que la imagen ha pasado por muchos medios distintos. Nosotros trabajamos desde lo tradicional hasta cómo la imagen circula. De hecho, ¿qué pasa cuando el artista plástico se involucra en cuestiones de imágenes y en circulación de redes? O cuando la imagen circula, por ejemplo, a través de lo que sería, de hecho, trabajamos hasta el tema de portadas de álbumes, en fin. ¿Cómo uno como pintor, o como desde lo pintórico, puede también ampliarse más allá? Entonces, desde este espacio invitamos al maestro Tomás Sánchez. Yo hago una pequeña y atrevida introducción, para la cual Tomás podrá hacer todas las correcciones, pero, digamos, por protocolo creo que es lo más justo. Entonces, la Facultad de Artes le da la bienvenida al maestro Tomás Sánchez, pintor cubano, residente en Costa Rica. Y Tomás Sánchez empieza sus estudios en la misma academia donde yo estudié, en San Alejandro. Espero que no te molestes Tomás por las fechas, pero creo que dan honor. En el 64, ¿cierto? No, para nada. En el 64 empiezas en San Alejandro. Sí. Y en el 66 pasas a la ENA. Sí. Entonces, bueno, en la introducción, parte de la historia de Tomás es que se graduó en el 71. Y ya en ese año de graduación gana el primer premio de dibujo del Salón Nacional para Artistas Jóvenes. Aquí tengo otros datos que los podemos ir hablando después, como el primer premio en pintura, el primer premio en litografía, el tercer Salón Nacional de Profesores e Instructoras de Arte y Plásticas en La Habana, la edición del premio internacional de dibujo que yo admiro y, por supuesto, mucho más premio en la primera Bienal de La Habana, la medalla de la quinta Bienal de Arte y Gráfico Americano, en Cali, ¿no? En Colombia, acá en Colombia. Sí. Me cuenta que estuvo en Cali, pero aunque no he estado en Bogotá, ya estará, haremos todo lo posible por recibirlo acá. Y bueno, mención de honor, primera Bienal Internacional de Pintura, Cuenca, Ecuador. Y bueno, aparte de todo el reconocimiento y éxito que ha tenido el maestro en muchísimos ámbitos internacionales y con una carrera profesional importantísima. Yo quiero compartir acá, Tomás, ya para darle la palabra, esta imagen que está acá. ¿Ahí la ves? Sí. Porque le cuento que una cosa interesante es que, bueno, fui conservador del Museo Nacional de Bellas Artes un buen tiempo y, bueno, esta pieza que es, tiene un tamaño importante. Esta pieza tiene dos metros y pico por tres metros, ¿cierto? Más o menos. Es un acrílico, ¿cierto? Sobre tela. Sí, perdona, que está, tengo un problema técnico. ¿Ahí la ves? Estamos viendo la pieza relación. Se me fue el técnico, sí. Lo que pasa es que me sale un cartel encima de la pieza. Ah, a ver, ¿y ahí? Ah, no. Espera un momentico, vuelvo a compartir. Sí, se perdió la pieza ahora. Ahora voy a volverla a compartir. Sí. Ahí la ves. Sí. Bueno, entonces, adelante, Tomás. Tenemos unas preguntas, más que una entrevista, una conversación, para que tú utilices lo que quieras contar. Bueno, tenemos, como le digo, muchachos, estudiantes y público en general, muy, con mucho interés por conocer tu trabajo, tu técnica y, bueno, conocerte en tu proceso. Después yo tengo unas preguntas, porque sí que también tuvo que ver con marionetas alguna vez, y eso me parece súper interesante. Entonces, pero bueno, hay unas preguntas que teníamos, la metodología era como comentarle las preguntas, no una por una, y que usted las articule como quiera. Primero, un poco a partir de su experiencia, cómo ha visto y cómo relaciona la tradición pictórica con el ámbito contemporáneo. Siempre se dice que la tradición pictórica es como una tradición que ya, de pronto, la vigencia se pone en cuestionamiento, sobre todo cuando son tradiciones de una técnica, pues, tan importante como la suya, ¿no? Por otro lado, estamos preguntándonos en este taller la relación entre lo realista y lo que llamaríamos surrealista o algo surreal. Yo sé que eso es complejo, porque creo que usted no ha querido ser categorizado, sino sencillamente hablar de su relación con la tierra y etcétera. Pero hay relaciones que me parecen que son muy llamativas y siempre, bueno, usted hace parte de mi vida también personal, ¿no? Desde que estudié arte siempre fue un referente para nosotros. Y es esta relación entre lo que puede ser y lo que nos imaginamos, sobre todo con una tierra como Cuba, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, que plantea esta relación entre las relaciones entre la nube, la isla y el lago, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Tomás, como quiera atravesar esas preguntas. Bueno, en principio, cuando yo empiezo a estudiar arte, o sea, yo venía del campo, un pueblo, un bateí de un ingenio azucarero, el lugar está muy cercano a la Ciena de Zapata. En inicio, yo estaba muy impresionado por el paisaje de la Ciena, las lagunas, los pantanos, las costas, las montañas del Cambray, que estaban relativamente cerca. Y yo quería pintar y ser paisajista. Eso era lo que yo quería hacer cuando estudiaba. Entré en San Alejandro, en San Alejandro me convertí en el niño, era el más chiquito del grupo, porque entré en un grupo en la tarde que la mayor parte eran adultos. Yo tenía solo 16 años. Después hubo un muchacho de 15, que entró también. Pero en ese momento, yo quería solo pintar buenos paisajes, pero hacer algo diferente. Yo vivía apasionado por toda la historia del paisaje, del paisajismo. Pero a los dos años en San Alejandro, me expulsan de la escuela de San Alejandro. Me expulsan no, me cancelan una beca que yo tenía, me la sorprenden, porque había desaprobado la historia del arte. Fue algo que nunca yo entendí, porque siempre fui un buen alumno de la historia del arte, incluso después en la ENA de los alumnos de 95 y 100, porque me gusta mucho la historia del arte. Y decidí irme a la Escuela Nacional de Arte. Cuando llego, yo había leído una revista sobre Antonia Eiris, que me había impresionado mucho, una gran artista, expresionista cubana, a quien no puedo dejar de mencionar nunca, ningún artículo, nada. A ella, ni a ella, ni a Sebando Cabrera Moreno tampoco, que fueron muy importantes en mi carrera. Pero al llegar a la ENA, yo rechazo el paisaje porque no estaba de moda. Estaba de moda el pop-up, todavía el expresionismo. Y yo empiezo a tratar de discusionar en el expresionismo. Por la influencia de Antonia, la influencia de la etapa expresionista de Servando. Y bueno, me vuelvo un expresionista, me graduo siendo un expresionista. Pero llega un momento, o sea, en ese momento precisamente en la ENA, que es una cosa que marcó mi vida. Es un momento muy difícil de mi vida. Llega a mis manos un viejo libro, que se llama Por Siempre Jóven, Por Siempre Sano, de Indra Levi, que era una rusa nacionalizada británica que fue diplomática en la India. Se enfermó gravemente y allí conoció a un yogui que la aceptó como discípula y la salvó. Y ella fue la primera maestra de Hatha Yoga, que fue a Occidente. Ese libro me impactó muchísimo, muchísimo. Y el libro no trataba de nada espiritual, ni de meditación, ni de solamente lo más avanzado de las pranayamas. Y en esa época, yo tuve una experiencia, siempre cuento esta experiencia. Estaba en el patio de la casa de mis padres en unas vacaciones. Y me fui debajo de un árbol de mango y me puse a hacer un ejercicio de respiración que en el ejercicio uno trataba de levantar la energía. Al respirar, levantaba la energía de la base de la espina bursal, la llevaba hacia la cabeza y que tenía la energía entre el chakra, aquí y la parte de atrás y la parte de adelante de la cabeza, la zona del chakra, del ángulo de la piñal. Pero era un ejercicio físico totalmente. Pero de pronto, cuando iba por el cuarto ejercicio, tuve una experiencia que yo considero como expansión de conciencia. De pronto, mi conciencia era como una burbuja que crecía, mi cuerpo estaba dentro de mí, el árbol de mango estaba dentro de mí, todo lo que me rodeaba estaba dentro de mí y mi cuerpo era solamente una partícula en aquel espacio. Me dio un terror inmenso y volví de golpe a mi cuerpo. Fue una cosa así violenta, el corazón se me quería salir del susto. Pero me quedé picado con eso y empecé a estudiar meditación, de yoga, y eso empezó a estimular la experiencia de meditación, a estimular mi relación con la naturaleza. Primero, hacía expresionismo de lunes a viernes, sobre todo en grabado, y sábado y domingo me iba al campo a pintar del natural. Pero con el tiempo, la experiencia de meditación evocaba imágenes dentro de mí y evocaba estados meditativos contemplando la naturaleza, pero no contemplándola como un objeto realista para yo representar esto que está aquí, esto que está aquí lo voy a pintar aquí, o esto que está en esta foto lo voy a pintar acá, sino que fue diferente, yo me miraba de una forma sintética, o sea, tenía una percepción tan aguda de los detalles y todas las cosas que tenía que sintetizar aquello. Y ahí perdieron muchas cosas, por ejemplo, en este cuadro que están viendo, por supuesto que hay influencia de Magritte, a mí me gustaba mucho la pintura belga de finales del XIX y principios del XX, desde el siglo XX, y empecé a interesarme por un arte más sintético, más minimalista, hasta que llegué al dibujo del Premio Miró, que era solamente un formato blanco, papel blanco con una línea, esa línea de lejos era una línea, pero de cerca era toda una costa trabajada en lo más minucioso. ¿Recuerda esa pieza? Ahí empezó eso. Después, eso empezó a tener un sentido ecologista. Cuando gané el Premio Miró, tenía que hacer una expulsión en Barcelona al año siguiente. Entonces, me mudé por un año y medio a la playa de Guanabo, al este de La Habana. Y allí conocí un grupo ecologista que funcionaba como un grupo aficionado a las ciencias. Había estudiantes de geología marina, de oceanografía, de oceanología, y había un salvavidas que era un genio. El hombre había sido, había peleado en la Sierra Maestra contra Batista, siendo un niño prácticamente, pero después tuvo problemas con el gobierno, se separó de la política. Se hizo salvavidas. Lorenzo Arguelles se llamaba él. Y era como el líder de toda aquella cantidad de jóvenes, de estudiantes, de especialistas que querían proteger el medio ambiente. Empecé a participar con ellos en detectar depósitos ilegales de basura. Y ahí, en el año 80, empecé a pintar otra cosa paralelamente a ese paisajismo sintético que yo estaba buscando. Empecé al mismo tiempo a pintar vertederos de basura. Y el gente me dice, no, tu etapa de los basureros. No, no eran etapas. Yo desde entonces pinto las dos cosas que son totalmente opuestas. Uno es la naturaleza destruida por el ser humano y el otro es la naturaleza idealizada a través de la experiencia de la meditación. Entonces, este cuadro fue el primer lugar de una serie que se llamó Relaciones y que aún ahora yo pinto Relaciones. Estoy como retomando el tema de nuevo. O sea, yo me he estado moviendo durante mis cincuenta y tantos años de carrera, 52 años, moviéndome, moviéndome. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, se te escucha perfectamente. He estado moviéndome entre ambos temas. Ahora Costa Rica para mí es una gran inspiración porque, por ejemplo, cuando yo voy a Cuba, me gusta irme a las montañas o a las sienes de Zapata o a lugares así o a las costas. Pero Cuba es un país que ha sido casi totalmente deforestado. Solamente quedan algunos parques nacionales en zonas montañosas o en las ciénagas. Pero a mí Costa Rica me enumbre todo el tiempo porque aquí salgo, o sea, caminando y yo puedo llegar a una cascada. En mi patio mismo tengo varias pequeñas cascadas. Tengo dos artificiales en unos estanques que creé, pero también tengo un riachuelo de montaña que cae en cascadas en varias partes en mi finquita. Tomás, una pregunta. O sea, que los paisajes últimos que usted ha estado pintando han sido de su entorno actual en Costa Rica. No, no precisamente. Es una mezcla de todo. Una mezcla, ok. Porque mi paisaje parte de la memoria, pero esa memoria está muy permeada del estado de meditación. O sea, en la meditación yo percibo espacios. Ok. Espacios interiores. Cuando salgo de la meditación siento que mi percepción está... Por ejemplo, hay una experiencia que he tenido varias veces. Salir de la meditación en la mañana, salir al patio, al jardín, y de pronto miro la montaña y miro todo. Y me quedo, me doy cuenta que estoy percibiendo todo al mismo tiempo. Una cosa que es imposible. Uno mira un detalle o mira otro detalle. De pronto yo estoy percibiendo todo el detalle de lo que miro a la vez. O también me pasa que de pronto algo que veo todos los días descubro después de la meditación como que lo descubro luego veo que lo estoy viendo como si fuera la primera vez. Con el asombro de la primera vez. Es que... Sí. No. Ahorita comentar algo porque siempre es curioso. Porque intuitivamente se siente... Yo siempre he sentido... Había una discusión en cuanto al trabajo de Tomás Sánchez en cuanto a una concepción incluso casi que se acerca al hiperrealismo, al paisajismo, pero yo siempre he sentido una sensación de espiritualidad en el trabajo de Tomás. O sea, siempre para mí más que paisajes son espacios de espiritualidad. Y a través de la naturaleza por supuesto, pero es una naturaleza que trasciende más allá de una cuestión digamos de la copia de la naturaleza o imitación de la naturaleza. Me parece un estado más espiritual. Y creo que eso es una dimensión de Cuba, la dimensión espiritual que se ha dado otras veces por un tema más del folclor o el folclorismo digamos. Y sin embargo creo que es de los pocos artistas que se ha acercado a esa energía que habita en Cuba pero también desde lo imaginado. Me llama la atención porque acá en el taller en el que estamos hemos hablado mucho de esa relación entre el artista como creador y el ámbito de lo espiritual por ejemplo la meditación. De hecho hemos estado utilizando un referente un artista de nombre Alex Gray también pintor que bueno en algunos artistas en la meditación y otros en rituales donde aquí en América el tema del viaje y demás pero hemos hablado mucho de esta relación de cómo la pintura puede ser una concepción de hacer tangible lo intangible o de alguna forma como dar cuenta de esa expansión a través de la mirada de la sensación espiritual déjame decirte algo por ejemplo yo soy de ascendencia española parte materna y parte paterna o sea no tengo o sea culturalmente no tenía mucho que ver con con la santería la ley de Orúa el Palomonte todo este movimiento de del de folclore religioso digamos de de la tradición religiosa afrocubana pero sin embargo desde muy temprano en la carrera perdón ahí está bien desde muy temprano en la carrera yo tuve encuentro experiencias porque en Cuba casi que se vuelve inevitable incluso cuando voy a Cuba yo paro en la que era mi casa que es la casa de mi cuñada ahora y está en Guanabacoa Guanabacoa es como como el Vaticano de la santería en Cuba y y es muy curioso porque porque en ellos yo nunca o sea por ejemplo una santera me me interceptó a mí una vez me predijo un montón de cosas me predijo que iba a ganar un premio muy pronto fue eso fue meses antes del premio miro yo no fui a la santera yo estaba un amigo mío fue y yo estaba frente a la casa de la santera me senté en el corredor en la entrada del portal y ella me mandó a llamar que tenía que decirme algo y esa mujer cuando yo entré me dijo un montón de cosas en mi vida pero exactas completamente me dijo van a ganar un premio en un país muy pronto que va a cambiar el curso de tu vida yo estaba marginado en Cuba yo estuve cuatro años marginado me expulsaron de la escuela nacional de arte realmente era una etapa muy difícil muy que en todo se veía un enemigo y se inventó toda una teoría de conspiración de que yo quería fundar una secta religiosa como la cristianismo con hinduismo era muy curioso porque yo tenía amigos se os vio un loco investigando yo tenía amigos santeros espiritistas pastores evangélicos amigos sacerdotes católicos que eran mis amigos que estudiaban en seminario católico y por otra parte practicaba me gustaba estudiar religión me encantaba el mexicismo cristiano pero sobre todo me interesaba la filosofía de alta y el chiva y por casemira de la India y ellos se volvieron locos hasta los 4 años después de registros interrogatorios detenciones en Villamarista había había muchas muchas acusaciones contra mí por rivalidades profesionales realmente increíble esa fue la fue la causa realmente y a mí me expulsaron y fue una maravilla para mí porque trabajé diseñador para teatro de títeres después de eso y lo interesante de eso fue que terminé actuando en teatro y después cuando mis amigos empezaron a hacer performances y yo decía pero es que yo no puedo separar el performance de la actuación teatral a veces por ejemplo yo estuve en un teatro con 500 niños y porque éramos un grupo pero el resto del grupo no pudo ir a la función y yo me subí al escenario y prácticamente hizo performance incorporando a todos los niños aquellos con los muñecos quiero aclarar una cosa por ejemplo ha habido yo fui parte del grupo volumen 1 ha habido siete integrantes del grupo volumen 1 que ha tratado desacreditarme perdón ¿me escuchas? si, si se escucha perfectamente sino que no quiero interrumpir ese grupo de volumen volumen 1 sabe que fue un hito que marcó una nueva etapa en el arte cubano de acuerdo era antes de volumen 1 incluso los pintores abstractos fueron una época determinada fueron marginados y hubo una persecución hacia Servando Cabrera Moreno y una imaginación un intento de marginación porque una persona un artista demasiado grande para poderlo imaginar sencillamente por ser gay y Servando fue para nosotros como un maestro aunque no era maestro de la escuela lo habían sacado de la escuela de arte nos escapábamos todas las noches de casa de Servando y Servando nos abría la escritura a muchas cosas y en esa etapa de volumen 1 bueno alguien ha tratado de decir en charlas que yo soy un pintor tradicional yo creo que yo no soy un paisajista tradicional voy a compartir en pantalla una imagen de Servando Cabrera que es un pintor también por eso fundamental mientras hablas para que vas mencionando nombres y yo voy como que para quienes no lo conozcan viendo algunas imágenes si si continúa porque se está haciendo un documental a él yo tuve una una entrevista para coordinar otra entrevista que voy a tener en el futuro porque se va a hacer se está haciendo se dice un primer documental y se va a hacer otro documental más completo sobre Servando Cabrera borrero su vida ese fue un hombre que toda su vida fue partidario de la revolución sin embargo recibió golpes todo el tiempo nunca se fue de Cuba pero estuvo recibiendo golpes imaginaciones y murió muy joven murió de 58 años para mí fue un gran referente ahora volviendo volumen 1 cuando cuando volumen 1 o sea yo no tenía estudios yo pintaba en el estudio de José López Marín Gori que es fotógrafo y pintor y ahí nos reuníamos a Sandra Sandilla Bedia Ricardo Rodríguez Breves a todo el grupo de volumen 1 fue curioso porque el grupo se formó queriendo abrir al arte cubano hacia el arte contemporáneo había algunos haciendo performances había algunos haciendo arte objeto había distintas tendencias había algunos especialistas pero fue muy curioso porque un día de pronto tuvimos que dar cuenta de estos 11 integrantes de volumen 1 7 fueron mis alumnos era la generación claro porque porque Tomás Sánchez se gradúa de la ENA o sea Tomás Sánchez empieza en San Alejandro se gradúa de la ENA y se queda en la ENA como profesor correcto tú te quedas en la ENA como profesor hasta aquí estoy poniendo los datos mientras tú hablas estamos viendo cosas en la pantalla ¿no? sí sí claro estás en la ENA como profesor incluso ¿será que coincidió todo lo que trabajaste como diseñador escenográfico además trabajaste como escenografía es importante entender cómo la concepción plástica visual se amplía a ese nivel claro y lo que trabajaste en Muñecos de Teatros para Niños y el grupo de marionetas de la UNESCO al que participaste hasta el 78 ¿en ese tiempo estabas de profesor en la ENA también? no ya no ya no ya no ya no ya no fue algo muy muy curioso porque yo fui uno de los que confeccionó el plan de estudios del Instituto Superior de Arte de Lisa sí pero en eso antes de terminar el trabajo me expulsan de la ENA y fue curioso porque cuando gano el premio se me acercan de la dirección de la escuela que si yo quería estudiar en la ENA para obtener el nivel superior y yo digo ¿cómo yo voy a estudiar los plan de estudios que yo hice? era algo mucho contradictorio nunca pasaste a Lisa nunca estuviste en Lisa cursaste Lisa no no sin embargo fui tutor de tesis de varios estudiantes es que eso pasaba mucho en Cuba y he dado charlas allá en algunas ocasiones quiero crear una cosa de la pintura yo yo soy muy abierto a todo tipo de arte yo creo firmemente en las artes visuales cuando una obra conceptual presenta una imagen determinada o sea que la imagen por sí sola me está diciendo algo me está transmitiendo en el lenguaje de imágenes algo yo lo acepto perfectamente un performance también yo lo acepto pero cuando cualquier obra necesita una gran explicación teórica una fundamentación teórica inmensa para que la gente pueda entenderla yo creo que esa obra está condenada a desaparecer esa obra no va a existir la prueba del tiempo o sea creo las artes visuales incluso estoy haciendo experimentos con arte digital o sea no no he pensado por el momento estoy haciendo experimentos por una serie de grabados que quiero hacer que aunque parte de grabados dibujados por mí pero después del proceso de hacer el color y todo estoy usando mucho el medio digital hago fotografías también he hecho exposición ah que bien que bien pero yo creo eso yo creo que yo creo que las artes visuales en primer lugar una ah si no no dime es que es que hay algo interesante y es entonces estamos hablando de las artes visuales en una concepción amplia o sea lo que está diciendo Tomás es ya sea performance ya sea foto porque además tengo entendido que uno de tus primeros premios fue un grabado fue una litografía si no estoy mal si el salón nacional juvenil en el año 70 todavía era estudiante todavía eras estudiante y bueno lo digital también una concepción amplia de lo de lo de lo visual siempre y cuando por decirlo de alguna forma la relación directa con la experiencia artística en sí misma sugiera porque no creo que tus piezas sean tan literales como que uno las vea y dice ah ya estas cosas de hecho lo deja uno con grandes enigmas entonces quería aclarar eso o sea el hecho de que de que lo visual no tenga que depender de algo teórico no quiere decir que tampoco sea literal en sí mismo como para que yo lo vea y me dé un mensaje estricto sino que me permita al contrario un poco compartir esa meditación que tú decías cierto es un poco eso o sea como mismo tú meditaste y abriste la percepción que quien lo vea también se sienta ampliado de hecho creo que también con las dimensiones es importante tus piezas hay piezas no tan grandes pero hay piezas que tienen un tamaño grandísimo la pieza relación que digo yo la acompañé en Bellas Artes porque como conservador creo que está ahí todavía está en Bellas Artes todavía la pieza sí sí está esta pieza una banca en frente pues todo el mundo se queda parado ahí no sé si es poner una banca para que se sienta es que lo lleva a uno a una dimensión totalmente abierta sí quería hacerte una pregunta sí hablando de la meditación esta pieza es un acrílico esta pieza puntualmente después podemos hablar de otras esa sabes que yo no recuerdo ahora de Vicente que era mi archivo yo no recuerdo ahora si era acrílico u óleo Vicente en relación era óleo porque yo creo que era óleo una pieza de esta dimensión ¿cuánto tiempo te toma? y mi pregunta es ¿la meditación también está en el proceso casi ritual de pintar? cuando cuando yo pinto se produce un estado meditativo o sea y le pasa a muchos pintores aunque no practiquen meditación o sea pierde el sentido del tiempo por ejemplo yo tengo problemas de espalda a veces que tengo que hacer ejercicios para empezarlo porque de pronto me pongo a pintar y puedo estar cuatro horas sin moverme de la misma posición wow y entonces de esta pieza le voy a recortar una anécdota adelante pues seguimos hablando de la meditación si quieren cuando pinté esta pieza yo nunca quedé conforme o sea la pinté con presión me quedaba poco tiempo para entregarla a mí siempre me parece una pieza una pieza sin acabar y cuando la envié a la bienal en la primera bienal yo había ganado premio en la esta fue la segunda bienal y y uno un crítico uruguayo podría mencionar el nombre pero prefiero mencionarlo que es artista también artista conceptual hizo una crítica muy negativa a la pieza creo creo que sé a quién te refieres pero dejémoslo en incógnita sí claro dijo creo que en la revista nexus se publicó dijo que tomás sánchez presentó una pieza de gran formato llena de pretensiones y sin ningún logro y yo me sentí primero me dolió pero además yo dije claro es una pieza que está sin terminar es una pieza que yo debería haberle dedicado más tiempo pero pasó una cosa curiosa es la pieza más visitada en el museo nacional así es desde hace más de 30 años así es es la pieza más reproducida y más vendida en las tiendas de la museo nacional y todo el mundo se lleva para sus casas por ejemplo hay un amigo yo el otro día fue a la casa de un mecánico de refrigeradores y de pronto ven en la sala del mecánico una reproducción de esa pieza y siendo difícil porque no es un paisaje típico y típico cubano porque a la gente le gusta mucho el paisaje con las palmitas con las palmitas y el bohío y el río y fue así pero yo voy al museo y llevo voy a esta pieza y viro la cara porque siempre me parece que necesita más trabajo esta pieza la hemos estado analizando nosotros en el taller en unas cuestiones de composición que trabajamos por ejemplo la relación figura fondo en las relaciones de similitud estamos hablando del principio de la gestal que estamos trabajando en este taller en términos compositivos y nos ha servido muchísimo como que la pieza compositivamente digamos que sintetiza de hecho a mi si me atrae y siempre me ha gustado mucho la pieza te lo digo porque creo que tiene esta cuestión entre algo que podría ser al tiempo que parece fantástico y me ha parecido siempre la relación entre lo lleno y lo vacío lo que se desplaza digamos la conexión además entre tierra mar y aire y me parece que mirar cuestiones compositivas fundamentales como la similitud figura fondo en esta pieza como en otras tuyas me parece una escuela la pieza y yo te digo trabajé un tiempo en Mediacarte yo era de esos que me sentaba delante de la pieza y creo que no sabía esto de la meditación que me comentabas yo como generación nueva si es cierto y te lo confieso que era parte de los debates de será que Tomás es tradicionalista no es tradicionalista o pero envidiábamos tu técnica te lo digo así honestamente porque la técnica de Tomás es impresionante además el detalle el tiempo que se diga y demás pero no sabía lo de la meditación pero curiosamente yo cuando me paraba frente a esta pieza sentía un estado meditativo así como que te amplía digamos bueno quería como comentar que bueno yo quisiera que los estudiantes me hicieran cualquier pregunta que quisieran hacer adelante si quieran libres bueno Iván Alina André y Cristian adelante para que ustedes también participen me hiciste trabajando en esta pieza que está acá déjame ver si la ven si no yo la voy a ampliar acá a ver la voy a ampliar acá esta pieza tiene o sea es un camino que va hasta un lago o el mar pero por ejemplo hay un versito caminando va de la luz pasa por las sombras y sale a la luz de nuevo tiene un significado muy simbólico esa está en un proceso ahora esa me va a ayudar ah ok ahí se ve ¿cuánto tiempo por ejemplo Tomás Tomás hacer una pieza como esta? mira yo nunca he podido decirlo porque yo nunca trabajo con menos de 10 cuadros a la vez es posible eso o sea vas trabajando en paralelo en paralelo cuando me canso de uno agarro el otro cuando me canso el otro agarro el otro incluso estoy trabajando en eso y estoy trabajando en un por ejemplo estoy trabajando ahora en dos basureros o vertederos de basura eso lo voy a enseñar ahorita hay una pieza tuya que a mí siempre me ha impresionado que es la crucifixión en el basurero lo voy a mostrar ahorita sí esa siempre me ha marcado Cristian Cristian quiere hacer una pregunta Cristian adelante ahí vemos el taller de Tomás esto es un placer dale Cristian como desde donde comienza como desde donde comienza que otra cosa podría decir como de componerlo la inspiración de donde viene si es como muy casual o o es con algo una especie de referencia o si es algo más como de valor personal y también como el proceso técnico ¿no? como pues sí no creo que tanto el tiempo como que se emplea sino más bien eso o sea lo que más me inquieta es en un paisaje desde donde se empieza pues ya te la feciera mira bueno hay influencia de todo yo siempre señalo en un paisaje hay una influencia de de el pintor alemán de romanticismo que creo que fue un innovador en el paisaje un gran innovador en el paisaje en este momento de los pintores rusos de Chishkin y sobre todo Chishkin y otros pintores rusos de la época de él los pintores de la escuela del río Hudson que que me marcaron muchísimo yo voy a Nueva York y siempre religiosamente voy a la sala de Metropolitans donde están los pintores del río Hudson ellos partían de una posición más religiosa expresamente ellos hacían ellos pintaban la naturaleza como una manifestación de Dios y entonces a todo un espíritu religioso detrás de eso y se siente en la pintura de ellos pero yo le digo a mis amigos que yo tengo más ideas en mi mente en mi mente para pintar que las que puedo hacer en esta vida por eso pinto varios cuadros a la vez y a veces me desespero porque siento que el tiempo no me alcanza por ejemplo últimamente yo llevo tres años que no salgo de Costa Rica solamente salía a Nueva York a mi exposición y a México a un cumpleaños de un amigo que cumplía 90 años pero pero siempre yo estoy lleno en mi mente está llena de imágenes que se mezclan las imágenes de cuando me iba de niño me iba con mi padre a pescar a hacer zapata en Cuba se me ligan con las imágenes de Tortubero que en Costa Rica que son unos humedales inmensos o con imágenes de los Heavy Blades en Florida o con las montañas y cascadas que veo aquí en Costa Rica continuamente este país o sea Colombia es maravilloso yo sé que Colombia cada vez que yo a Colombia me quedo loco con la naturaleza de Colombia y he estado en la selva de Brasil he estado en Panamá también pero hay una cosa que pasa que todos esos paisajes se mezclan los maestros de meditación utilizan muy frecuentemente las imágenes naturales como metáforas y en mi pintura esas metáforas asumen forma siempre por ejemplo se habla de la laguna interior hay Pablo Miro que tiene incluso ese título se habla del espacio interior de quietud que uno experimenta en meditación del río por ejemplo como un sinónimo del río de energía que se mueve dentro de uno hay toda una cantidad de imágenes que están en la meditación de la cual se habla continuamente cuando se enseña meditación y esas imágenes se me mezclan con toda la cantidad de imágenes que he percibido en mi vida que sigo percibiendo o sea mi mi diversión máxima es irme con mis amigos a caminar una montaña a mí me hace gracia porque la gente de mi edad dice ay pero que flojera o gente que tiene yo tengo 74 hay gente que tiene 50 y dice no tener que subir a la montaña que el trabajo y yo disfruto inmensamente entonces me voy con mis trabajadores que tienen 40 años 30 20 y tantos y me voy con ellos y su familia y disfruto mucho eso para mí entrar en la naturaleza también me produce un estado meditativo aunque me esté moviendo aunque esté pero de ahí vienen todas las formas las ideas fundamentalmente y siempre la influencia de otros pintores también que hay la gracia porque hay pintores que niegan hay un pintor un colega cubano que una vez le dije que tenía influencia de la pintura americana al principio del siglo XX y se enfureció y realmente la influencia es sumamente obvia y no hace que su pintura deje de ser original por eso su pintura muy bien marcada Tomás hay en el chat unas preguntas al tiempo que comentarios las voy a leer y también para involucrarte otras preguntas aquí estoy compartiendo en pantalla no lo estoy viendo pero estoy compartiendo en pantalla antes de leerte las preguntas y comentarios la pieza hombre crucificado en el basurero del 93 es esta pieza esta es un acrílico sobre tela 110 por 150 92 tiene 93 ahí ahí dice 93 en la información que encontré pero eso es lo bueno hablar con el artista que nos corrija y nos ayuda ese cuadro lo empecé en Cuba y lo terminé en México en el 92 increíble también las cuestiones compositivas se le va a señalar algo en ese cuadro lo que más ese cuadro es de mi colección nunca quise venderlo ah lo tienes todavía de su colección yo tengo una pequeña galería acá que es lo que preferiríamos enseñar si nos vamos allá pero ese cuadro el hombre además está crucificado o sea puse hombre crucificado en el basurero para representar al hombre contemporáneo que está crucificado al problema que la misma humanidad creó wow y ese hombre no solo está crucificado en una cruz que está tirada en la basura sino si observan la composición hace como una X una estructura de X como que lo está tachando hay como un gesto en la composición de tachar claro con las con las líneas esto es muy nosotros hablando de composición y de temas estálticos esto es súper estáltico para nosotros miren acá porfa cómo el cierre plantea dos diagonales cierto porque él tiene dos montañas de basura que crecen en diagonal y al tiempo las diagonales que van desde sus manos hasta el punto de los pies creo que el centro de la el énfasis de la composición está en los pies y es verdad que plantea una cruz pero también hay algo muy interesante que me llamó la atención de esta composición siempre es que juega con la ambigüedad de estar acostado o como si se levantara el plano tierra ¿no? al mismo tiempo sí como si estuviéramos desde arriba entonces es raro porque es como si como si al tiempo hubiera una verticalidad ¿no? sí el plano de arriba también yo le dejo un poco más espacio para que se sintiera más el peso de ese cielo sobre el espacio lleno de basura de acuerdo vamos a unir esta voy a dejar la pieza mientras te leo lo que aparece en el chat Ivana María dice me causa curiosidad cuando nombraba la crítica a la obra que hace que una pieza se vea terminada o sin terminar partiendo de la medicación que guía la creación de la obra ¿en qué momento puede uno considerar que la obra que una obra ya está lista? o sea yo sé que eso es una pregunta terrible para alguien que trabaja artes visuales ¿qué factores influyen en eso? sí es muy curioso o tú tienes algunas piezas que a cada rato se hacen parte de tu colección y no las has vendido mientras no las vendes vuelve y con un pincel pequeño yo digo cualquier cosa vuelve si le haces otro detalle mira hace unos años perdón hace unos años participé en la feria Tefafo una feria holandesa que también se hace en Nueva York sí y participé con una exposición personal de tres cuadros en tres cuadros de Burak Juan Bar uno era un vertedero de basura y los otros dos eran paisajes el vertedero de basura el de dos metros por dos metros y medio se dañó en la transportación y me pidieron la galería más porque me pidió que fuera a restaurarlo y me fui con mis pinturas y me senté allí en la feria en el piso y empecé a retocar a retocar y hubo que decir oye estás pintando más más ya para ya restauraste pero no puedo evitar el seguir haciendo cosas mis cuadros se van de aquí los cuerpos terminados sin embargo nunca quedo satisfecho cuando pasa el tiempo a veces lo vuelvo a ver y digo sí estaba terminado o a veces lo veo y digo qué horror ver eso que eso le falta trabajo pero hay una cosa que es el placer de pintar y el placer de hacer detalles y la absorción en la obra o sea yo quedo tan absorto en la obra que se me olvidan los problemas en un disurpe hacerlo el tiempo si me duele la espalda se me olvida pongo música la música se acaba y de pronto me di cuenta que la música se acabó y llevo una hora sin música es muy curioso pero es un proceso y yo digo bueno lo que no termine en esta obra lo termino en otra o lo que no logré en esta obra lo logro en otra pero yo no soy tampoco una competencia de ver cuánto realismo logro o sea no es mi meta o sea a mí aquí me clasifica de hiperrealista nunca he sido hiperrealista no utilizo la foto como referencia hago fotografía sin embargo no utilizo la foto como referencia yo necesito se establece una relación entre mí y la pieza y me gusta hacer los detalles siento el placer de hacerlo pero quiero aclarar una cosa perdón voy a hacer un paréntesis en estos días he estado leyendo mucho leyendo escritos sobre psicología y percepción y todo esto ok sobre las palabras ver mirar contemplar y de nuevo ver con mayúsculas ya que salía la cumbre todos tenemos la capacidad de ver o sea no somos ciegos tenemos problemas visuales tenemos la capacidad de ver vemos por donde nos movemos sabemos donde hay un hueco vemos que allá hay un león que nos podemos vivir por allá porque nos devora eso lo aprendemos desde tiempos inmemoriales pero después viene la facultad de ver de mirar o sea tú miras lo que te interesa y miras a una persona que te llamó la atención se establece un diálogo de mirada mira un objeto que lo encontraste bello pero hay otro aspecto sobre eso más profundo aún que es contemplar que es lo que lleva a la meditación la acción de contemplar en la India se le llama darala a veces te dan una imagen para que te concentres en esa imagen y la mente se tranquilice pero cuando yo salgo caminar de la naturaleza voy en esa actitud contemplativa yo voy mirando por supuesto de no pisar una culebra de todo eso la supervivencia el instituto el instituto de supervivencia no no se elimina no se elimina pero pero si esa acción de contemplar es muy importante entonces yo noto que los paisajistas hay un movimiento de paisajismo en América Latina y en Cuba muchísimo después que que surgió la gente como empezó a darse cuenta que la pintura de paisaje se podía hacer y que se podía ganar un premio Miró con un paisaje porque incluso cuando llegaron los premios Miró había 300 y tantos tantos artistas de 33 países y todo lo que había era arte conceptual todo todo el paisaje que yo tenía si tenía influencias de arte conceptual pero era un paisaje a la larga pero si tiene influencia de arte conceptual o sea es como un paisaje yo no sé siempre lo he percibido así como que es que hay una vertiente de lo conceptual relacionado con digamos la teoría o el discurso o la textualidad la palabra misma incluso como obra pero a mí me parece que hay hay un no sé como decir que el Bosco es un artista conceptual porque hay un sustrato conceptual que uno siente presente entonces yo esa categoría de pensar que es un paisaje con digamos con una dimensión digamoslo así conceptual por lo que es una dimensión también espiritual me parece importante en tu obra creo que ahí es donde claro tú como artista dices bueno yo no no me ubiquen como en un paisajista o hiperrealista porque hay una dimensión conceptual espiritual en la obra yo noto que el principal problema de los pintores fotorrealistas es que hacen la foto ven la imagen si lo recuerdo no lo comento tira la foto hacen la foto de la imagen la ponen al lado ya sea en su iPad o en la computadora o en el celular y ponen el lienzo aquí y empiezan a trasladar la imagen que está aquí aquí al lienzo no hay ningún proceso de interiorización entonces lo que pasa en general salvo grosas excepciones es que hace un paisajismo frío uno dice qué maravilla aparece una foto para mí cuando me dicen qué maravilla aparece una foto es como un insulto casi sí te entiendo pero en el fondo porque no es mi propósito a mí me interesa más que el que contempla el paisaje reciba lo que lo que yo siento al contemplar la naturaleza o en la meditación y eso hemos pasado muchas veces por ejemplo en mi exposición en el Museo Marco de Monterrey en el 2008 se me abrazó llorando una muchacha muy joven ahora salió llorando pero ¿qué te pasa muchacha qué te pasa dice ay maestro dice cuando yo practico meditación y cuando veo sus sus paisajes como no otra vez sí y estaba emocionadísima por eso y hay mucha gente si ven los comentarios que me hacen por ejemplo en el website hay muchos comentarios que son muy muy normales muy de la gente común en general pero hay mucha gente que recibe algo de de contemplar mi paisaje y lo expresa gente a veces que ni siquiera practica meditación pero dicen que le dan calma que le dan paz como mismo los paisajes con basureros los atormentan a veces sí es que es fuerte es que es fuerte pero me parece importante también porque lo que tú decías se muestra lo que da bueno y lo que también estamos destruyendo Tomás te tengo dos preguntas y agradecer al estudio de Tomás Sánchez a quienes estén ahí acompañados un saludo para ellos desde Colombia desde la Facultad de Artes de la Universidad Vicente se está cargando todo Vicente gracias Vicente un abrazo a mí me dijeron un gusto saludarles gracias Vicente me dijeron desde el estudio de Tomás Sánchez que teníamos una hora entonces yo por respeto y por vergüenza nosotros tenemos cuatro horas de esta clase yo le había dicho a Tomás pero bueno tengo unas preguntas y Tomás va decidiendo cuando ya es suficiente nosotros quisiéramos todo el día pero el tiempo que me dio el estudio no nosotros aquí estamos yo sin rollo hay una pregunta que hace Vanessa y es esa pregunta es compleja pero que cuál es la obra que más le ha gustado realizar hablando de digamos concepto quizás quizás también la cuestión de no sé de la de la misma meditación o el proceso mismo en que estuviste haciéndola ¿cierto? ¿cuál es la obra que más te ha gustado realizar? no sé me imagino yo no sé ni cuántas horas tienes no sé si tienes la otra pregunta sería esa ¿cuántas horas tienes? y hay una última pregunta que a mí me interesa mucho y es el proceso técnico digámoslo así no sé esta pregunta si estás de acuerdo pero es como que nos cuentes como si estuvieras haciendo la pieza o sea yo empiezo por el fondo uso rales pinceles pues lo más vamos a empezar por el proceso técnico y voy a ir respondiendo a los demás listo no tengan o sea no tengan pena con el tiempo a mí más bien me da pena me da pena robarles tiempo a ustedes no al contrario adelante para mí no disfruten y a mí me riqueza mucho el dialogar con gente sobre todo con estudiantes me gusta dialogar más están como más puros más limpios de acuerdo y es así me parece mira yo tengo una imagen de la mente pero para poner esa imagen en un lienzo yo tengo muy presente una cosa que aprendí en la escuela si hablo de la escuela de arte yo digo que hay cuatro profesores que fueron esenciales para mí la primera de todas es Antonia Iris nos enseñó mucho estructura en la en la obra de arte siempre he citado un libro un casete no recuerdo ahora el nombre de francés que se llamaba el viaje del ojo y ella decía que uno tenía que estar muy consciente de que uno estaba poniendo formas en un formato lo mismo si el formato era un rectángulo un cuadrado que si era una vasita que había que estar consciente de que uno estaba poniendo cosas en una forma que ya estaba concebida y que esas formas iban a establecer una relación formal o hasta geométrica con las otras formas que se recortaban era la cosa del fondo de la relación fondo figura por otra parte Félix Beltrán bueno Félix Beltrán fue un diseñador que vive en México actualmente Félix Beltrán trabajó con Andy Warwick y fue uno de los diez más importantes diseñadores de marca a nivel mundial ese hombre fue para Cuba teniendo sólo 28 años dejó toda esa carrera para ser profesor y contribuir con el romanticismo de la revolución él terminó yéndose de Cuba entrando en contradicción con ese mismo sistema que le hizo en un momento dado adorar prácticamente su carrera para dedicarse a la enseñanza Félix Beltrán dimos dos años con él con diseño gráfico y trabajamos con formas limitadas y teníamos que componer con esa forma y en el todo tenía mucho que ver todo lo que nos enseñaba con la teoría de la gestal y todo el tiempo estuvimos con Félix Beltrán y Antonia y Dix dando buen entorno a esa teoría pero también yo tenía un profesor que es uruguayo que se llamaba Sergio Benvenuto que nos pasamos a veces un semestre entero analizando una obra de arte analizando las relaciones geométricas la toda la estructura las direccionales cuando yo voy a poner un cuadro a pintar un cuadro lo primero que hago es tengo la idea general pero digo bueno como yo sitúo esto por ejemplo si yo sitúo un meditador un personaje caminando meditando en la mayor parte del caso ese personaje está situado en la diagonal del cuadro ok no importe lo pequeño que sea al ver el cuadro la vista siempre vaya a buscar al personaje aunque sea mínimo el personaje claro es una compensación porque yo veo que tú en muchas piezas contrastas la dimensión tremenda de la naturaleza y nosotros quedamos como seres pequeños pero esa pequeñez en la ubicación compositiva va a tener siempre un lugar importante en la visual del cuadro claro para equilibrar el tamaño del personaje con la dimensión compositiva claro por ejemplo yo estoy haciendo el cuadro acá ahora Vicente puede traer el cuadro más pequeño el cuadrado es curiosísimo porque precisamente como un paréntesis solo para para demostrarte que lo que estás diciendo va muy de la mano este taller yo lo comienzo con todo el estudio incluso no solamente en principios de la gestalt sino que empezamos con el tema de la geometría la geometría sagrada concepciones de percepción áurea concepciones de simetría esas líneas fundamentales y un poco lo que he trabajado en el taller con mis estudiantes es justamente esa idea donde hay un planteamiento en principio de la forma en que se organiza y se estructura una composición para después entonces ubicar los elementos en ella entonces qué bueno que hables de esto en este momento por ejemplo en este en este cuadro o sea yo repito mucho mi composición en los árboles haciendo arcos para hacer los arcos de los templos eso estaba pensando como en el templo yo pienso que los arcos los arcos de los templos sobre todo los arcos bóticos partieron de la observación de cómo las ramas de los árboles se juntan haciendo arcos y en Panamá tuve una vez un encuentro espontáneo en una galería en que yo estaba trabajando con Thiago de Melo puesta a Brasilero y Thiago de Melo me regaló un libro de poesía de él y él habla en su poesía de las catedrales de la naturaleza definiéndose a la Amazonía y eso me dejó en mi mercado además una vez mi maestra espiritual hizo una charla en la que hablaba cómo los bosques formaban arcos como grandes templos naturales en este caso este cuadro está verde está acabado de empezar prácticamente este cuadro empezamos a documentarlo en video todo el proceso de estructuración y queremos editar varios videos hasta terminar el cuadro primero es un formato cuadrado de 88 por 88 centímetros primero yo tracé dos diagonales en una de las diagonales está ubicada esta nube la desplacé un poquito a la derecha para crear el efecto de movimiento pero es al trazar esas diagonales en lugar donde convergen las diagonales tracé dos líneas y tracé cuatro cuadrados dentro de ese cuadrado a cada cuadrado le tracé sus diagonales en en una o sea y después a esos cuadrados tracé diagonales de nuevo hice cuadrados más pequeños tracé diagonales por ejemplo el personaje que es mínimo que está meditando aquí está justo coincidiendo con con uno como con la tercera división en cuadrado la división de uno de uno de esos cuadrados está en el centro pero al mismo tiempo está marcado por dos diagonales para mí eso es muy importante el uso de las diagonales la gente me dice que si la regla de oro a veces yo utilizo la regla de oro a veces lo utilizo si darme cuenta pero pero si me gusta mucho establecer en las pinturas las composiciones a partir de diagonales a veces está estructurada la composición a través de una sola diagonal pero yo creo que las diagonales son lo más importante de una pintura además en una pintura uno tiende a buscar el centro la vista tiende a en el caso de nuestra cultura que leemos de izquierda a derecha entramos por la izquierda superior generalmente y el ojo se empieza a mover en el cuadro tal vez en otra lengua que se escriba de derecha izquierda o de arriba abajo uno empieza de otra forma pero la mayor parte de la humanidad empieza por la derecha digo por la izquierda perdón y y en casi todos los cuadros está está esa esa estructura por ejemplo en el en el vertedero de basura que enseñamos ahorita hay un ángel sí el ángel está sentado en la basura ahí ese ángel yo lo puse donde me pareció pero después me di cuenta que uno miraba el cuadro y tardaba mucho en descubrir que había un ángel y a lo mejor no se daba cuenta de que había un ángel y entonces lo que empecé es a a poner objetos en el basurero hay cuadros míos tirados también ajá y y empecé a poner objetos y crear direccionales que apuntan hacia hacia ese personaje de acuerdo que que está sentado que es un ángel que no puede volar está 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 atrapado en la basura ahorita ahorita dijiste algo que me pareció una lección compositiva interesantísima claro si una figura en este caso por ejemplo la nube se queda en el centro mismo de la simetría el centro de simétrico perfecto habla más bien de quietud como de rigidez si uno la mueve un poco da la idea de que se está desplazando y eso me pareció súper interesante estas cosas uno las puede encontrar mucho en la pintura de todas las épocas así es así es Antonia Iris mi maestra bueno el Museo Nacional de Babán acaba de hacer una gran exposición de Antonia muy merecida ya era obra que hiciera una gran exposición Antonia tuvo influencia de Goya ella confiesa mucho esa influencia en todas sus entrevistas por ejemplo cuando uno mira un cuadro que está en el Prado se llama Perro semi-hundido si ahí Goya ni usa las diagonales ni usa nada sencillamente pone un perro que está hundiéndose en una superficie que es como como barro si parece que está hundiéndose en el barro y arriba hay un espacio sobre todo en el entorno oque un gran espacio vacío y el perro abajo uno lo ve como apastado por ese espacio Antonia Iris por ejemplo tiene dibujos en los que hay un gran espacio blanco y en la parte de abajo del espacio hay un personaje un monstruo de lo que ella pintaba un personaje expresionista que tiene que tiene una pierna más corta que la otra ella le dio polipenditis y tenía ese problema y el personaje está en la parte de abajo del cuadro y de rectángulo de rectángulo vertical y con todo ese espacio blanco arriba uno siente como que el personaje se puede caer del cuadro y caer en el suelo es una cosa muy curiosa hay todo un lenguaje de las formas y a veces yo pienso que cuando la gente se pierde a veces el conceptualismo y pierden el lenguaje de la forma lo sustituyen por el lenguaje de la palabra y yo digo que a mí me gusta escribir pero cuando me gusta escribir me gusta escribir y hago imágenes escritas pero pero yo creo que es muy importante se puede conceptualizar y se todo eso pero yo le doy mucha importancia a la pintura yo no creo que la pintura esté muerta ni que esté muriendo incluso estamos viendo un resurgir de la pintura en todas partes sí, de acuerdo es muy obvio y por otra parte estamos viendo un agotamiento en el arte conceptual estamos viendo que se que se está repitiendo mucho 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 hay esquemas que se repiten y se repiten y se repiten y de pronto un artista se aparece en una exposición con un vaso de agua medio vacío medio lleno pero Craig en los 70 hizo lo mismo presentó un vaso de agua en una exposición el artista dice que lo hizo hace poco que el significado del vaso cambia porque está hecho en otro lugar y en otra época en otro contexto pero realmente un vaso de agua es un vaso de agua en cualquier época en cualquier contexto a lo mejor significa más el vaso de agua si estás en un desierto y te lo dan pero sí pero es que es que justificar las cosas con discursos estanca el desarrollo del arte y por otra parte el perdón que me estoy saliendo no tranquilo solo comentar que estoy compartiendo la imagen precisamente de la pieza del perro de Goya que además es súper interesante porque qué buen referente porque además compositivamente interesante porque es como un vacío y una caída hacia la cabecita del perro y también estoy compartiendo imágenes de Antonia Iris que bueno fantástica creo que la pieza hasta la sinceridad perdón la pieza la anunciación la anunciación estaba también en el Museo Bellas Artes creo que creo que la reconozco de allí también yo no pude ver la exposición la vi en o sea la vi en fotografías en porque no pude estar para esa fecha allá pero pero realmente fue una exposición maravillosa muy bien curada y después se hizo una galería habana solo de dibujo y grabado y es que Antonia Iris tenía una fuerza expresionista tremenda cierto Tomás era muy expresionista claro y me llama la atención porque creo que incluso tu comienzo estaba muy tendiente a la nueva figuración y de hecho la influencia expresionista de Antonia Iris creo que es interesante porque con lo que haces ahora poca gente pensaría que tu interés por el expresionismo y por la nueva figuración si del expresionismo mi expresionismo era de Antonia el más desgarrador el mío era más más satírico más lleno del del cubaneo popular de la calle y era crítico al mismo tiempo era crítico de la sociedad pero pero de una forma jocosa y utilizaba muchos elementos religiosos como cuestionando esos elementos yo utilizaba las crucifixiones expresionistas y y la la cargaba de de o sea había una especie de burla de cuestionamiento por ejemplo yo tengo un cuadro que está en el museo nacional que es el circo y en el circo tiene por ejemplo estaba Virgen María caminando una cueva floja y está Eva de su ofreciendo las manzanas al público y hay un un cristo que está siendo crucificado en la arena del circo ahí lo está puesto a la cruz y lo están crucificando eh entre esa etapa expresionista y el paisaje hubo una transición lo que pasa que en ese momento es el momento que me expulsa de la escuela de arte y esto a quien no le gusta que yo le diga pero debo decirlo eh en aquel momento quemaron el archivo de grabados míos de la escuela fue quemado eh pasó varias veces sabes ¿Verdos? 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 ... ... ... ... ... ¿Qué va a hacer? hola 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 no tuve un tema técnico pero ya se resolvió vamos bien si hablabas de que se había quemado el archivo grabado y de hecho te cuento que eso pasó en san alejandro pasó en varias ocasiones bueno por una parte se quemó el archivo muchos grabados se salvaron porque yo había donado al museo nacional una colección con prendas y también muchos se salvaron porque a los alumnos míos cuando me ayudaba a imprimir yo les regalaba uno de los grabados que imprimía la moda entonces después un italiano que es un empresario que es un gran coleccionista italiano de arte cubano específicamente él recorrió toda cuba buscando a mis ex alumnos y a mis ex compañeros de estudio y les compró montones de grabados y hasta el punto que se pudo hacer una exposición en el museo servando cabrera moreno de la habana se hizo una exposición con obras de observando a antonio y grabados mío posteriormente también mis cuadros los cuadros míos de transición se dieron a los estudiantes para que los cubrieran y pintar encima no me digas eso hubo un cuadro que se salvó imagínate había un cuadro de tres metros de alto una madona expresionista con el niño pero un cuadro que se salvó gracias para el cáncer es un artista de provincia de cien fuegos y a él le dieron un cuadro que se llama exclusiva del natural y él él dijo que no tapaba ese cuadro porque ese cuadro es importante en mi obra y le dijeron tomás sánchez ha muerto yo yo esa historia no la tenía clara sabes no no fue increíble cáncer se fue de madrugada se salió se entró a la escuela de madrugada fue a la oficina de la juventud comunista rompió la puerta cerradura se llevó el cuadro se lo llevó para casa una tía y regresó a dormir a la escuela porque era un internado de la escuela de arte en ese tiempo y regresó a dormir a la escuela entonces eso fue en el año 76 en el año 81 yo estuve en cien fuegos que era curado un evento y cáncer se me acerca y me dice profe le tengo una noticia yo salve el cuadro usted lo quiere digo no el cuadro es tuyo puedes tenerlo posteriormente cáncer tuvo que venderlo debido a la situación económica en cuba y y los problemas que todos conocemos que que hay hoy y mucha gente vendió sus obras de arte cáncer tuvo que venderlo pero yo pude tener una buena imagen de la obra y ahora pude estar en las publicaciones de esa obra en una obra de transición eran varios personajes expresionistas en botes en medio de un río que ya era casi realista como se llamaba la obra exclusiva natural ok ese ese fue un cuadro de transición en el museo hay un cuadro de transición también que es un paisaje con unas casitas atrás pero ya ya había una transición lo que fue muy triste porque la mayor parte de esa transición o fue tapada para pintar encima o fue quemada o sea que si hay un había una un proceso importantísimo en el caso tuyo que tenía que ver con justamente ese paso y ese interés por el expresionismo y el tránsito a a pues a lo que sería el sello que ya se reconoce como el sello de tomás sánchez correcto y mucho de esa transición se pierde por justamente esa esa sentencia yo diría no prácticamente de esa negación yo estoy compartiendo acá la imagen del circo que es una pieza que además es a mí me parece súper interesante súper llamativa y claro si esa figuración recuerdo varias piezas tuyas de la época algunas estaban todavía en el museo de las artes y incluso como yo no sé hasta algo entre expresionismo pero también como Daumier como algo caricaturesco en las figuras sí sí claro del 74 el circo sí y en esa etapa expresionista también había elementos muy surrealistas sí de acuerdo porque de pronto veías una gallina gigantesca subida encima de un edificio y cosas como esas hay que vuelva a aparecer una gallina en el circo ¿no? hay otra gallina acá hay una gallina en el circo también y yo realmente me divierto cuando veo las obras de esa época o sea veo las influencias y al mismo tiempo me divierto porque yo estaba empeñado en ser un gran expresionista pero la misma experiencia de la meditación me llevó hacia la naturaleza o sea de pronto te digo yo pintaba lunes a todos yo pintaba lunes a viernes y hacía grabados de pintura de expresionista y el sábado y el domingo me iba al parque Lenin de La Habana a pintar de hacer acuarelas del natural el parque Lenin de La Habana para quienes no lo sepan es un espacio muy amplio, muy grande precioso además tiene bosques, tiene naturaleza y demás una pregunta Tomás de pura curiosidad ¿alguna vez indagaste e investigaste digamos en esa relación tuya con la naturaleza la parte botánica en sí, como qué plantas son, clasificación de las plantas, en serio, sí? claro, o sea no es que sepa el nombre de todas las plantas pero cada vez que tengo una planta me voy a, ahora es muy muy fácil con la internet porque uno busca y puede fotografiar la planta y clasificarla y hasta saber qué cuidado lleva pero las directoras del jardín botánico de La Habana se reían porque yo no sabía los nombres de muchas plantas pero no hubo nombres botánicos y los nombres populares en distintos países además a mí me apasiona la botánica o sea aquí mi finca hay quien me dice pero tú estás pagando 14 salarios o sea de esos salarios 6 son de mi estudio de los 4, sí, sí bueno de mi estudio pago Clara que lleva curaduría y promoción que es una gran especialista en arte tiene mucha experiencia trabajando en museos Vicente que es especialista en todas las cuestiones de tecnología de web y todo esto pero es administrado también con el contador tengo a Eliezer, un artista de contarecencia que ha trabajado con otros pintores en sus estudios tiene esa experiencia más aquí conmigo es como una beca lleva 12 años trabajando conmigo y ustedes pueden verlo buscando a Eliezer Rodríguez en el estudio pueden ver los trabajos de él en Instagram y tengo tres guardas porque vivo muy separado y es peligroso vivir solo aquí en este espacio en medio de esta montaña estando solo sin protección de guardas y tengo dos empleados que preparé o sea hacen mantenimiento pero al mismo tiempo me ayudan con el perfil de grabados ellos pasaron un curso ¿escuchan? sí, 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 te escuchamos perfectamente ellos pasaron un curso y me ayudan a imprimir mis grabados ahora ¿y los imprimes ahí en el estudio? ¿tienes ahí para imprimir también? tengo un pequeño espacio, no tan pequeño se va pequeño que este estudio, este es el estudio Baylor yo tengo un estudio de óleo que está en medio del bosque atrás que es solo para trabajar óleo ¿y ahí donde estás es estudio o es como para guardar las obras? ahí donde estás ahorita no, no, este es estudio para acrílico para acrílico, o sea tienes un estudio para acrílico y uno para óleo entonces tengo un cuarto al lado de este estudio que es donde dibujo pero tengo dos cabañas que construí en función del taller de grabados ahí tengo dos prensas de grabados en metal en una parte y en la otra pienso tener una prensa litográfica que es mi especialidad en grabados todo lo que más yo estudié en grabados tengo miedo de perder preguntas que me han estado haciendo que ya las he perdido los estudiantes bueno, hay una cosa que me llama la atención y para que los chicos ahora también pregunten es que parecería entonces que si hablamos de que hay un estudio para acrílico y uno para óleo esto responde a alguna diferencia técnica espacial digámoslo así o de olor o de los diluyentes mira, el estudio que uso para acrílicos está en parte de la casa en la parte de detrás de la casa está rodeado de bosque también pero en la parte de detrás de la casa el problema fundamental era que cuando me empleaba me iniciaba el estudio y me ligaba a los acrílicos con los óleos los especiales de acrílicos con los óleos y no podía entonces, ya, me creaba problemas todo el tiempo pero lo otro es que el estudio que hice para óleo atrás es un estudio abierto es de madera pero tiene espacios para que el aire fluya por debajo y por arriba y además yo abro las puertas ventilación y entonces hay ventilación cursada porque el óleo sí se sabe que es tóxico por eso solo separé los dos estudios sí no, de hecho, yo no sé si ese mito es real, Tomás pero cuando yo estudiaba justamente, bueno, en San Alejandro y en la elemental ¿te acuerdas? en la elemental de lo que era el nivel elemental nos decían que debíamos tomar leche para compensar el tóxico, digámoslo así, de los diluyentes de óleo entonces yo me quedé siempre con esa idea ahora venden unos diluyentes que se supone que no tienen un olor fuerte que no son muy tóxicos sí, pero de todas maneras tienen sustancias mira, Juan Bosa, un pintor cubano que se fue a Estados Unidos cuando yo llegué a Miami él vivía en Nueva York Juan Bosa pintaba sin camisa y él tenía la costumbre de los pinceles de óleo se los sacudía aquí en el costado en la piel resulta que los tóxicos pasaron a los riñones y cuando se descubrió ya estaban muriéndose si es delicado yo no creo mucho en lo de la leche yo soy vegano no soy un vegano estricto si me da deseo tomar un vaso de leche un café con leche un cortadito cubano me lo tomo sí pero generalmente evito la leche y me mantengo casi exclusivamente vegano ok pero yo no sé si establece la leche tiene algún sentido pero los últimos estudios lo que demuestran es que la leche no le hace falta a los seres humanos adultos sí, de acuerdo de acuerdo oye voy a para que los chicos por fa pensaría que en base a lo que estamos trabajando también y en base a lo que ustedes están trabajando no sé con toda confianza quienes están ahorita en el taller trabajando que los o en sus casas ahí está Cristian trabajando en estos momentos ya están pintando también Lina sí entonces no sé quien quiera poner cámara y compartir también su trabajo lo puede hacer frente a Tomás o si quieren comentar algo está bien como que estamos como que estamos en un espacio virtual trabajando todos exactamente Natalia adelante a ver vamos a hacer un cierre chévere compartido que ustedes tomen la palabra y que también hagan preguntas o si quieren poner cámara también para que creo que creo que Tomás no está mirando la pantalla ¿cierto? o sea te están grabando pero usted pero si le está mirando Vicente veo la foto solamente yo quité mi cámara pero porque mi cámara está en la transmisión entonces para aclarar que no me estoy viendo acá pero me estoy viendo en la transmisión Natalia adelante ahí estás ahí te escuchamos ah mira y Natalia está compartiendo una pieza que está haciendo pues el boceto y pues eso es lo que llevo ok están trabajando estamos haciendo un proceso inspirados en algunas piezas de composiciones del bosco estás en el taller Natalia tú estás en el salón ¿cierto? si quieres pasealo aléjalo un poco ¿tienes la otra pieza tú y yo ahí también? muy linda incluso el color el azul con el 10 el color casi blanco ese me gusta mucho como va ahí está planteando la base Natalia ¿puedes mostrar un poco el taller para que veamos acá el taller que tenemos en la facultad bueno ese es el salón ahí está ahí están los caballetes ahí es donde hacemos los talleres de pintura muy lindo muy lindo espacio sí ahí bueno ¿quién está ahí? ¿a quién estás grabando Natalia? ¿es Lina? hola Lina Natalia delatemos la pieza que está haciendo Lina ok ahí está muy interesante son volúmenes están pintados están con relieve no están pintados hicimos una cosa y es que hacemos la base como como que como que el fondo al mismo tiempo es ya la composición sí está bien compuesta está muy muy bien bueno ahí está a mí me dale Natalia a mí me encanta las atracciones o sea porque es que o sea mi paisaje yo empiezo a concebirlo como algo abstracto y lo voy formando pero por ejemplo los paisajistas se asombran de que a mí me me guste más la pintura del rojo que la de algunos paisajistas de verdad en serio yo no lo hubiera pensado tampoco Tapies también en su momento dado me impresionó mucho cuando descubrí en Barcelona en vivo la pintura de Tapies no la pintura de Tapies en vivo es impresionante es que hay cosas en vivo es cierto que son impresionantes yo la primera vez que vi el beso de Clint así directamente yo creo que casi me desmayo es impresionante aquí lo que pasa es que Lina está haciendo una pieza es su propio rostro distribuido en la composición entonces ese es el taller que alguna vez quisiéramos que visitara sería un honor se ve parece una oreja a la derecha si ahí está si está es que son como los dos ojos la nariz la boca y la oreja efectivamente pero lo está llevando casi una extracción parece es óleo lo que se siente se siente en volúmenes ahí Lina hay algunas piezas ahí más de las que hemos hecho para para terminar esta charla así muy chéveramente ah quién está ahí ah ahí está Cristian Santiago esta pieza esta pieza también basada en unas imágenes del Bosco esta pieza es un poco más oscura ver si la cámara pero estamos es interesante porque estamos jugando con cuestiones de luces y demás tiene algunos elementos expresionistas también me gusta mucho también me parece que va a ser una buena pieza ahí estamos vinculando temple estamos tratando la técnica del temple vinculada con acrílico y óleo en la misma pintura si en la misma pintura atrevidamente atrevidamente pero nos ha funcionado pues nos ha funcionado bien el temple es un material que para los fondos nos ha funcionado bien hola Cristian nunca he trabajado nunca he trabajado temple es es digamos que hay que acostumbrarse pero pero tiene elementos súper interesantes sí ahí está la pintura de alguien en gran parte pintura temple ajá sí de hecho sí se trabaja mucho actualmente bueno chicos si quieren mostrar algo más pues muestren ustedes lo que lo que quieran mostrar por ahí y muchas gracias voy a hacer acá unos comentarios Tomás de verdad de corazón agradecíndote muchísimo porque no sé para mí te digo en serio es un sueño hecho realidad prácticamente o sea como que como que fan esa palabra yo sé que no es muy seria pero se ha hecho muy popular se ha hecho muy popular es más corta que admirador es más corta que admirador es por eso sobre todo es por eso pero bueno no en general para el arte cubano usted ha sido una figura importantísima la producción que tienes es muy grande me asombra yo te sigo en instagram ya vi que compartieron acá voy a compartirlo también en el chat bueno sí Vicente compartió en el chat unos links de instagram ay Vicente si lo puedo ver a compartir porque como a mí se me cortó un momentico se me apagó el computador se me perdieron entonces como que celebrar prácticamente y señalar lo importante de la producción que tienes Tomás así como que todavía muy constante y la verdad que me parece impresionante la juventud eterna que tienes pero es una trabaja mucho y me nutre mucho caminar las montañas y además luces muy joven en todos los sentidos creativamente hay una cosa que sucede por ejemplo cuando yo vinculo con volumen 1 me vinculo con los que fueron mis alumnos sí pero yo me di cuenta que que los de mi generación se me estaban poniendo viejos y ellos se disfrutarían se escucharían esto se escuchan esto pero excepto Pedro Pablo Oliva que es de la generación que me precedió a mí de la la promoción que me precedió a mí es un pintor que mantiene una frescura impresionante fantástico o sea pero algunos se quedaron como estancados en una época imposibilitados de seguir adelante y yo yo creo que mantenerse trabajando y mantenerse abierto a todo lo que sucede a evolucionar con la vida lo ayuda mucho a uno a no quedarse estancado en una época determinada de acuerdo eso eso es así de acuerdo te pasó Vicente o ya si él pasó al chat los links de Instagram que lo vamos a compartir acá bueno aquí están les sugerimos entonces visitar la página de Instagram de Maestro Tomás voy a compartir acá bueno esto lo voy a compartir directamente en la transmisión hay dos sala personal y está la la del estudio para ver mi pintura mejor la del estudio en la personal comparto fotos de todo de la naturaleza y algunas pinturas pero si aquí está aquí está la de en la transmisión la estoy compartiendo no en el Meet pero la transmisión sí aquí está entonces estamos compartiendo la transmisión de YouTube el estudio el Instagram del estudio esta es la de Tomás Sánchez estudio aquí hay varias piezas y de verdad que cuando uno hace clic es una uff este Instagram está muy bien estructurado las imágenes tienen una calidad cuando uno lo amplía se ven muy bien o sea las imágenes las fotografías tienen una calidad impresionante entonces una de las cosas buenas que haya estado viendo falsificación un intento de falsificación de mi trabajo es que nos obligó a hacer un sistema de certificación y estamos recibiendo obras de alta resolución de toda mi producción desde que era estudiante ah que bien estás haciendo ese archivo histórico si entonces ahora vamos a empezar a hacer publicaciones pero publicaciones con una buena calidad de imágenes que bien no perfecto entonces ahí entonces claro lo que creo que los chicos les decía que la manera en que circula la obra es tan importante como la manera en que en que se ve en físico o sea finalmente estamos en una era en que en que son las redes y la manera en que circula la parte de los catálogos que a mí me fascina todos los físicos me encanta pero claro es importantísima esa parte yo estaba revisando un texto de de Gerardo Mosquera sobre sobre ti sobre tu trabajo si hace referencia a Antonia Iguis a todo ese proceso de la figuración entre expresionista el el tránsito que que tú estuviste planteando y si si sugiere que se conozca el periodo que él llama neofigurativo para entender la carga expresiva de tus paisajes entonces creo que lo que hablamos hoy es muy importante porque creo que generalmente se señala al artista dentro de como que se generaliza lo que se vuelve como el sello que más se conoce o por lo menos el que sigue vigente pero me parece a mí que entender tu proceso tu tránsito desde la influencia de Iris hasta hasta ese tránsito de lo expresionista a la neofiguración al paisaje un paisaje como bien tú dices espiritual meditativo y conceptual creo que es fundamental para entender tu proceso este texto me parece que este texto es interesante Mosquera Mosquera es interesante todo el arte cubano Mosquera realmente ha sido un gran estudioso y una gran inspiración para todos los artistas y un gran apoyo sí yo les recomiendo yo les recomiendo mucho a quienes que quieran pues revisar el arte cubano y conocer su arte cubano les sugiero muchísimo que que se acerquen a lo que a lo que nos comparte Mosquera porque de verdad que es fundamental su su aporte ¿no? todo todo la investigación que ha hecho y la compilación que ha hecho de la investigación bueno yo aquí también estoy para para no quedarme por por fuera como que aquí yo haciendo que los demás se muestren y demás pues estoy aquí también en mi pequeño estudio bueno aquí muestro una esta es una pieza de óleo acá no la no la no la veto más bueno voy a voy a ver si puedo porque es que como estoy en la cámara por la transmisión a ver si me permite cerrar la cámara de acá y abrirla en la transmisión y también para pues despedirme directamente porque ese fue el error que se me apagó un computador y por eso hubo un momento como de como de como de bloqueo digamos vamos a ver si si cierra acá la cámara y puedo abrir la otra no me va a tocar a ver denme un momentico para para ver si puedo a ver acá listo ahora si aparezco en cámara acá en el en el mid se ve un cuadro si acá este que está atrás este es un óleo pues yo yo estoy haciendo bueno creo que Tomás ha visto que en Instagram comparto muchas cosas de performance hago performance pero estoy haciendo un trabajo donde el performance lo llevo a la pintura por eso interesante si mira a ver te voy a mostrar acá algo esta pieza de acá aquí moví la cámara es una pieza súper grande es es partiendo un performance pero en este caso es pasando la pintura y bueno aquí muy buena aquí me están acompañando varias piezas que son así en este espacio en el que estoy aquella pieza ella también entonces estoy en esa reconciliación digámoslo así porque me interesó mucho lo que dijiste como reconciliar una cosa con la otra porque si hubo un momento y vivimos esa época en Cuba en el mundo se planteó una división generacional como casi un conflicto de principios en términos de bueno entonces hasta donde la pintura sí o no pero lo que tú dices es cierto para mí la pintura sigue vigente yo la adoro tengo mi relación bueno está Alejandro me agado de pintura pero creo que lo que tú decías en definitiva es la creación es la posibilidad de disfrutar de vivir de experimentar donde la creación misma nos permite transitar por varios medios es lo que hemos estado hablando un poco con los chicos acá hay la apertura hay una cosa que yo le comento con todos mis amigos artistas o con estudiantes de arte que comienzan que tiene que ver con el compleje primero de mirar o sea de ver mirar contemplar y la contemplación como una forma de llegar a ver con mayúscula ya o sea ver con mayúscula sería ser ya un maestro espiritual tener una percepción la puerta de la percepción abierta ok de dos hay una cosa que sucede uno debe partir de uno mismo por ejemplo yo lo vi en mi época mucho y lo veo ahora antes había pintores que decían déjame ver la revista al news o arte américa o al nexus a ver que se está haciendo que está en la onda para ver entonces pensaba que iban a hacer para entrar en la onda donde estaba de moda o actualmente actualmente tenemos una escuela o sea la internet instagram por ejemplo es una escuela de arte así es uno puede nunca el ser humano ha tenido acceso a tantas riquezas de imágenes a la vez es una cosa que uno a veces no sabe cómo procesarla y muy buenas imágenes además pero yo creo que uno al trabajar de partir primero de decir de ese sacismo quién soy o sea qué quiero realmente decir qué tengo que decir y partir de esa premisa y después tomar el camino que quiera pero sin perder de vista ese punto yo como persona quiero decir a veces a veces los jóvenes lo pierden mirando afuera mirando ahí voy a hacer algo por esta onda o por esta otra onda y se pierde la originalidad se pierde realmente no así es y qué buen consejo o sea es un nosotros llamamos eso en el proceso de investigación desde dónde el lugar de enunciación qué lugar ocupas en el mundo también y cómo te relacionas con el mundo y la meditación creo que para mí fue un mensaje importantísimo hoy porque lo que tú nos estás diciendo es lo demás se da por añadidura y ya que bueno ya están los procesos de la fama el éxito en fin lo comercial que eso es una consecuencia pero sin el disfrute y el autorreconocimiento y el proceso mismo de disfrutar pintar o crear o escribir o lo que cada quien haga como acto de meditación pues todo lo demás realmente pues estaría de más o sea me parece que que importantísimo lo que nos has aportado hoy y la verdad que o sea ha sido un día maravilloso me encantaría hacer una visita física y ver no sería una maravilla el trabajo de tus alumnos conocer Bogotá que no conozco Bogotá claro cuando vi el Museo Bogotá de Medellín me impresionó mucho el Museo de Bogotá perdón el Museo Botero ajá el Museo Botero en Medellín o sea yo envío mucho a Botero yo sé que mucha gente dice no que siempre pintan veo gordos que qué pero a mí me gusta la obra de Botero me gusta la pintura colombiana en general mucho mucho y tengo con unos amigos artistas colombianos pero al ver el Museo de Medellín que Botero o sea lo que Botero coleccionó para poner en ese museo es tan bueno es una colección tan buena entonces me han dicho que la de Bogotá es mejor todavía no el Museo de Botero en Bogotá y el Museo Nacional y realmente en Bogotá y en Colombia en general como bien tú dices desde la pregunta de qué lugar ocupamos en la contemporaneidad porque la contemporaneidad sigue existiendo pero a mí me parece que lo contemporáneo es la posibilidad de mezclar y vincular muchas formas de creación o sea creo que como bien tú decías estoy de acuerdo no creo que ya por ejemplo de hecho el arte conceptual no es contemporáneo el arte conceptual ya tuvo una época sería una tradición de hecho sería tradicional de hecho pero creo que el contexto contemporáneo lo que permite es justamente el poder experimentar diferentes lenguajes actualmente se hace todo se hace performance se hace escritura se hace dibujo se hace fotografía y creo que un artista tiene una sola vida y en esa sola vida experimentar muchas formas de creación es fundamental y Bogotá la verdad es que si nos puedes visitar Alfombra Roja te atenderemos te atenderemos con el corazón que que te mereces pero Bogotá claro aquí vas a ver muchas el arte está muy vivo muy activo no sé si con el apoyo que necesita pero bueno eso es un tema mundial que está sucediendo actualmente de eso nos quejamos en todas partes aquí se quejan es lo mismo y en Cuba que hubo un apoyo por una parte un apoyo oficial al arte a la creación pero fue un apoyo con contrapago por otra parte hubo etapas de incomprensión por ejemplo conmigo porque practicaba meditación y yoga se me veía como agente y porque y porque trabajaste creo que también el conflicto tengo esa hipótesis no es porque en una época de hecho a tu maestra Iris también se le complicó el asunto y creo que el asunto tuvo que ver con el tipo de figuración que en un momento en Cuba no fue bien vista bueno el tema del realismo socialista y demás claro mira ahora la exposición de Antonio Iris en Habana una cosa muy buena por primera vez el cuadro que a ella le proscribieron la persiguieron por ese cuadro la acosaron era un cuadro que se llamaba una tribuna para la paz ah si ahorita lo compartí en la transmisión era era la pintura de Fidel Castro o sea la tribuna de Fidel Castro vacía vacía y en frente pero en frente era una instalación realmente porque frente al cuadro habían cuatro sillas de funerarias con dos 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 columnas de bronce de la funeraria con un cordón de funeraria también las cuatro sillas estaban vacías realmente era una instalación no solo una pintura y una instalación quizás de una pionera yo me acuerdo de esa pieza me acuerdo muchísimo de esa pieza aquí la voy a compartir esa pieza se servía en el museo sin las cuatro sillas y ahora por primera vez se volvió a escribir con las cuatro sillas sí se volvió se volvió a en este esa exposición de que fecha ah sí aquí la veo aquí está con las sillas sí sí es correcto y de hecho y de hecho es una pieza instalativa porque lo que cuelga también es de hecho que bien no haber terminado sin hablar de esto porque hablando de las relaciones entre los vidi lo contemporáneo lo tridimensional y demás esta pieza es fundamental porque además tiene esta cuestión de lo objetual también aquí se está aquí está borrosa voy a ver si la puedo conseguir en buena imagen y yo creo que sería importantísimo tener por supuesto como referencia Antonia Iris en los talleres que tenemos también en la facultad la voy también a tener como archivo me parece fundamental es una clase de composición la obra de ella es una clase de composición total y que además lo que te digo la relación entre lo conceptual lo vidi lo tridim lo político qué bueno te tomara tu maestra acá en este momento muchos actos muchos ensamblajes muchos ensamblajes cosas que que rozaban el arte objeto que se acercaban mucho al concepto del arte objeto sí aquí aquí está la pieza pero acá no se ve muy bien creo que acá se puede ver mejor Antonia estuvo 20 años sin pintar sí yo supe eso por el problema sí el conflicto fue tan grande con su manera de pintar se le negó tanto esa posibilidad de expresionista que estuvo un buen tiempo sin pintar sí después ella se fue en los 90 para Miami cuando yo me fui precisamente y fuimos grandes amigos después toda la vida y yo la acompañé desde muy cerca hasta que falleció yo tengo uno de sus últimos cuadros se llama paisaje es una colina de cabezas cortadas ok un cuadro lleno de ironía y de toda agresividad y tengo tres dibujos de ella de la serie de los demás que son un podio con monstruos con la mano así sí aquí estoy compartiendo entonces la imagen de ella y no pues la tendremos como archivo entonces también como un referente y antecedente importantísimo de la pintura y del arte cubano y de todo este conflicto que hubo entre formas de figuración creo que la historia de ella hay que rescatarla revitalizarla y tenerla como esa referencia de un poco esas situaciones que se han dado en la historia del arte en general con respecto a los conflictos de formas de figuración y formas de representación Tomás estoy súper agradecido o sea esto ha sido fantástico fantástico es un placer compartir yo soy profesor por naturaleza y me dolió mucho cuando tuve que dejar la escuela de arte y fue muy curioso que después mis compañeros de exposición de volumen 1 y de exposición eran casi todos los que fueron mis alumnos yo creo que yo creo que uno se enriquece mucho cuando se expresa tiene que poner darle forma a las ideas para expresarlo y hay un aporte mucho tanto de los estudiantes que ustedes que están escuchando como tú como profesor compartiendo también y yo escuchando y compartiendo esta fue una gran clase de hecho esta fue una clase fantástica además esta es la nueva academia también la experiencia y lo humano en la academia porque también hay una academia que es la cuestión de la transmisión del conocimiento puro por decirlo así pero son nuestras experiencias de vida las que más nos pueden transmitir esa enseñanza y ha sido una gran clase una gran clase claro tengo también voy a invitar a gran colega mío próximamente voy a tener a a José Franco a nuestro querido Pepito y a ver si me comunico con Gustavo Acosta también para que no sé nos comuniquemos y tengamos esta se han hecho una tradición sí profesores fueron profesores míos grandes artistas y y es que las redes ahora nos permiten esto esta posibilidad hay que aprovecharla hay que aprovecharla una maravilla chicos tomen el micrófono para para la despedida Tomás yo no tengo como agradecerte yo te escribiré por Instagram porque esa propuesta de que nos visites en Bogotá yo voy a luchar por que se haga posible en la medida de de todo lo que lo que se pueda gestionar y te estaré entonces escribiendo y y manteniendo la comunicación y nada como colegas como 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 armando esta red humana también que bueno la pasamos la pandemia también no hablamos de eso algún día habrá que hablar de cómo me imagino que pintaste muchísimo por lo menos imagínate que que yo viajaba mucho y hace tres años que no voy a Miami solo viajado a bueno a mi exposición en Nueva York cuando se inauguró para inaugurar y tres días pero nos cambió y la meditación lo que tú hablas creo que también nos obligó a sentarnos un poquito hay que analizar la pandemia tuvo su efecto positivo tuvo también su efecto yo también lo creo y descubrimos más todo que se podía aprovechar la internet y la comunicación de otro nivel así es así es oiga pues chicos tomen el micrófono así sea para hacer bulla no importa si pueden poner cámara también porque aquí tengo el ahora sí estoy compartiendo es que estoy usando plataformas entonces yo también estoy aprendiendo de esta cuestión virtual los que tengan Instagram pueden seguirme en mi estudio y yo puedo seguirlos a ellos con Instagram personal ah perfecto voy a colocar para que se vean la transmisión bien acá tenemos el Instagram es bueno la página de Instagram del maestro Tomás Sánchez a quien tuvimos hoy gran pintor cubano gran artista gran ser humano gran persona gran maestro gracias y aquí también Vicente nos compartió la página de Facebook del estudio de Tomás Sánchez que yo la he revisado y también es una página muy bien administrada y muy bien tienes un buen equipo de trabajo además de todo sí seguro que sí chicos entonces Cristian ahí me escuchas estás ahí sí señor por favor ah vale si quieren poner cámara para la despedida si quieren poner cámara y etc para la despedida si hay una ah porque tienen puesto el sonido allá en el salón eso eso bueno si quieren pongan la cámara entonces así sea porque para la despedida Natalia me escuchas nos podemos pedir con gestos nada más sí Natalia Natalia ¿me escuchas? Lina ahí está ahí pusieron la cámara ahí está están con tapabocas porque todavía nos estamos protegiendo acá en en Bogotá gracias Natalia mira ahí están bueno ahí están los chicos muchísimas gracias ay mire ahí está Andrey que no lo habíamos saludado Andrey es otro estudiante también uy Andrey tiene unas piezas Andrey ¿puedes mostrar algo de tus piezas? la portada de álbum antes de irnos la tienes por ahí vale para que tomas para que veas ahora el que no te deja ir soy yo qué pena pero es que imagínate que hicimos un trabajo pictórico inspirado en la música y como subiendo portadas de álbumes que no existen ¿no? entonces aquí está la que hizo Andrey entonces como es un álbum inexistente es un solo diseño sí exactamente el álbum existe es un álbum musical entonces estamos viendo cómo crear portadas de álbumes para músicas que encontramos o que nos atraen pero al tiempo es una pieza pictórica ¿no? que se puede abrir y cerrar y todo eso me encanta me encanta tiene una estética siempre le dije como una estética un poco mexicana ¿no? como la cuestión de la relación con la muerte de México la cadera y la ajá exacto las muestras por dentro Andrey por dentro entonces le hizo como un dibujo mira me recordó mucho incluso nuestro querido Fabel y demás sí muy bien y bueno ahí estamos un día haremos una exposición te invitaremos y para que veas las piezas y nos sigas ayudando y compartiendo ideas muchísimas gracias fue una clase fantástica hoy fue un placer bueno Tomás muchas gracias este saludo este saludo es de la tradición india significa mi alma saluda tu alma wow entonces es así así ok bueno mi alma saluda tu alma muchas gracias Tomás bueno encantado mucho gusto te escribiré te escribiré y bueno te agradeceré toda la vida un abrazo te queremos mucho aquí en Colombia chao chicos después hablo con ustedes chao chao ah chicos si quieren quédense en el Meet quédense en el Meet detengo la la transmisión pero quédense en el Meet para que hablemos un momentico chao gracias chao Vicente mucho